Y el faro de mi amor sigue buscándote en las noches y mis ojos en el día. Y de allá del mar vendrás, tienes que regresar porque tú traes, porque tú traes. Porque tú traes mi vida, la noche por ella, mi pobre vida, mi mano de mi amor. Y el faro de mi amor sigue buscándote en las noches y mis ojos en el día. Y de allá del mar vendrás, tienes que regresar porque tú traes, porque tú traes. Porque tú traes mi vida. Y de allá del mar vendrás. Y de allá del mar vendrás, tienes que regresar.